Una tragedia logró evitarse gracias a la rápida acción de la policía. Autoridades arrestaron a un camionero que viajó a Georgia para supuestamente tener relaciones sexuales con una menor de edad durante el Domingo de Pascua, también llamado Domingo de Resurrección. El camionero de Florida se encuentra en una cárcel del condado de Carroll en Georgia luego de ser acusado de viajar a esa localidad en Semana Santa, supuestamente para abusar de una menor. Ahora las autoridades les preocupa que pueda haber más víctimas. Citando a la oficina del sheriff del condado de Carroll y Leven Alley, reportó que varias agencias de policías locales y el servicio de alguaciles de Estados Unidos arrestaron el Domingo de Pascua a Wigberto Berrios, de 39 años, por cinco cargos de explotación, uno de intento criminal de abusos de menores y otro de intento criminal de tentar a un niño. La oficina del alguacil, que su investigación comenzó una semana antes cuando Wigberto Berrios supuestamente comenzó a enviar mensajes de textos e imágenes inapropiadas a una menor en el condado de Carroll en Georgia.